El miércoles de la semana pasada, ustedes lo recordarán, a través de una carta que hizo pública, el diputado Eduardo Lust anunció su renuncia a Cabildo Abierto. De todas formas, aclaró que va a seguir ocupando la banca que ganó y que aspira a generar una nueva agrupación con foco en lo constitucional y en lo ambiental. Para conocer los motivos detrás de esta renuncia es que recibimos precisamente al diputado Eduardo Lust aquí en Estudios. Bienvenido, ¿cómo le va? Muy bien, muchas gracias. Bueno, usted ya ha estado dando algunas entrevistas después de haber anunciado esta decisión, pero pongamos sobre la mesa, ¿por qué toma esta decisión y desde cuándo la tiene tomada? Bueno, di algunas notas, sí, porque en una fecha no hay muchas noticias, digamos. Entonces esto tuvo su importancia relativa. Tampoco es tan común que un diputado renuncie a su agrupación. La decisión ocurre quizás alguna vez por periodo de gobierno, pero tampoco es absolutamente frecuente. Claro, desde el año 1921, 41 casos. La decisión es un proceso, no es una decisión de un día. Un proceso que empezó hace algunos meses y bueno, que lo fui asumiendo, pensando, consultando con familiares, con mis hijos, que son los más directos que tengo. También con dirigentes de Cabildo, del interior, de Montevideo, referentes de Cabildo que no son dirigentes, pero que ahora son como tenemos cierta relación de amistad, incluso algunos militares, etc. Y bueno, y llegué a esta decisión que desde el punto de vista político, según me dicen todos, y yo creo que es así, es la peor, la peor decisión. Desde el punto de vista de la conveniencia. De la conveniencia, sí. Sí, porque uno podía haber continuado o podía haberse alejado del Cabildo abierto y haber arreglado, entre comillas, como en la historia hubo 38 casos que me anteceden, con otros partidos. O sea, de los 41 que historizó, hay 38 que terminaron en otros partidos que ya estaban formados. Claro, esos 38 fueron o directos a un partido preexistente. O formaron un partido. No, o dejaron pasar un tiempo y se incorporaban a un partido. Y en otros casos, vienen a ser el mismo grupo humano que cambió de nombre. Por ejemplo, el Frente Amplio a Encuentro Progresista. Entonces se puede decir que esos legisladores se pasaron, pero en realidad eran lo mismo. De esos 38 que quedaron, que renunciaron y se quedaron en la banca, porque la banca es de ellos, 19 fueron reelectos en el periodo siguiente. Y el resto, que creo que son 17 o por ahí, no se llenan reelectos. A eso usted le suma. ¿Quiénes son los tres que hicieron lo que hizo usted? Bueno, el primero fue Frugoni. ¿Espúntale el Partido Socialista? El Partido Socialista en la década del 30, 1930. ¿Y fundó el Movimiento Socialista? Exactamente. Después tenemos a Eleuterio Fernández Huidobro. Se fue del MPP. Se fue del MPP. Y fue todo el AKPL. Exacto. Bueno, ahí siguió dentro del mismo lema. Claro. Guillermo Chiflet, que renunció a la banca, pero quedó trabajando dentro del Frente Amplio en el Comité de Ética. Ajá. Y en la época del gobierno de Sanguinetti, primera presidencia, un senador del Partido Nacional, que en este momento se me escapa el nombre, pero lo tengo físicamente, este también. Es decir, que hubo algunos casos. Y a eso súmele que vamos a un tema de un partido nuevo, que es difícil armar. Tenemos antecedentes, desde el diputado Vega, por ejemplo, que lo armó y otros. Pero le llevó bastante tiempo, nosotros tenemos poco tiempo. El tema de lo que trata de identificar al partido es un tema que los gobiernos no quieren y los empresarios tampoco. O sea que son... Es una temática poco simpática, digamos, para el poder. La aparición de partidos nuevos. El ambiente. Ah, el ambiente. El ambiente. La aparición de partidos nuevos puede ser que a alguno le moleste si piensa que ese partido le puede afectar a él. Pero no es la idea, no creo que eso suceda. Manuel Singlet, el senador. Manuel Singlet. Entonces, por eso digo que fue la peor, en realidad fue la peor decisión desde el punto de vista práctico y personal. Después respecto a la carta, que quedó un poco larga, gente que está en el tema de los cientistas políticos, por ejemplo, me dicen, tal vez dijiste todo lo que no deberías haber dicho. Y bueno, está. Pero el lema nuestro es la frase de César, alias Yacta es, la suerte está echada. Te referías a que fue un proceso que llevó varios meses de reflexión. Pero ¿cuál fue el detonante para decir, ok, lo concreto ahora? Y bueno, no hubo un detonante. Fue un proceso en el cual se fueron sumando determinados incidentes, situaciones internas del partido, el proceso de toma de decisiones internas que todos los partidos tienen, nosotros también, claramente, un partido nuevo. Entonces, ¿cómo Cabildo Abierto adopta determinadas resoluciones internas para perfilar el partido frente a determinados temas? O sea, que yo no las juzgo, tanto no las discuto, que preferí antes de juzgarlo, discutirla, dirme yo. Algunos proyectos, que hay varios, pero yo hablé con el senador Manini y Domenech y dije que iba a intentar, que es difícil. Más que decir por qué uno se va, decir para qué uno se va. La diferencia en el vocabulario es casi ninguna, pero es difícil del contenido. Por respeto a Cabildo y por respeto al senador Manini y a todos mis compañeros que tienen un proyecto de partido, el partido Cabildo Abierto yo lo he dicho en varias notas, yo creo que es un proyecto personal y muy legítimo del senador Manini, si no estuviera Manini, no sé cuál sería la suerte de ese partido. Entonces, para no entorpecer un proyecto que ellos creen que es lo mejor, lo mejor es que uno que no acompaña muchas de esas cosas, se vaya. Luz, la carta que mencionabas, que es cierto que es larga y que dice muchas cosas, allí tú decís que no querías perjudicar a Cabildo y que por eso también es que tomás la decisión. ¿Cuánto de incomodidad había en Cabildo? Más allá de esto que decís de que no querías perjudicar, ¿cuán incómodo te sentías en Cabildo que elegís irte antes de acompañar este proyecto que, como tú decís, es importante y te parece que es bueno? Yo creo que fue en este mismo programa que hace un tiempo atrás, alguien me preguntó si yo continuaba en Cabildo. Y la respuesta fue que no tenían por qué irme de Cabildo hasta que yo sintiera que le causaba un perjuicio al partido. Y sin perjuicio, casi un tiempo atrás yo me presenté ante la Junta Nacional de Cabildo y presenté la renuncia al partido y a todo por aquel incidente de los audios que yo me refería que en Cabildo había integrantes que tenían pasado en la tortura, etcétera, etcétera. La mitad son torturadores, dijo. Exactamente. Y a raíz de ese comentario, que después yo lo aclaré, etcétera, pero no importa, las aclaraciones a veces no suman. El partido me dijo que en virtud de la circunstancia que se había dado esa nota no ha meritado una renuncia, etcétera. Porque era un comentario que lo habían tomado en una grabación, en una reunión privada. No solamente privada, porque lo que uno dice en privado hay que sostenerlo. En el caso ese era en el contexto que había sido dicho. Que si uno lo escuchaba toda la grabación se entendía. Era como darle pie al interlocutor para que él dijera, me diera cierta información y esa frase era el trampolín. No le importa, eso ya pasó. Es decir, yo cuando digo incómodo no es que, porque incluso a mí lo pensé y eso me salió bien, lo digo así, no es que haya estado calculando. La fecha de la renuncia fue importante. No fue una fecha cualquiera, porque yo necesitaba que fuera antes del 9 de febrero. Entonces yo pedí una audiencia a la Secretaría del Senador Manini con algunos días de anticipación con la esperanza que fuera rápida la reunión. Y fue el 8. ¿Por qué digo? Porque el 9 es un día muy importante para mí. El Parlamento está en receso, no había sesión, pero el 9 se levantaba el receso de la Cámara de Diputados, que es la que yo integro, de 13 a 14 horas por un tema de trámite, y a partir de las 14 hay una Asamblea General por el pregolpe de febrero del 73. Entonces ahí íbamos a estar todos, el día inmediato a la renuncia. Y para mí era importante, es importante, el lenguaje corporal. Es decir, una persona dice cosas hablando y dice cosas no hablando con su cuerpo. Si tiene calor, no tiene que decir que tengo calor, a veces uno ve a una persona que está transpirando y dice tiene calor. Entonces yo quería ver cuál era la reacción, con la expectativa y el deseo de que fuera una buena reacción de mis compañeros de partido. Y fue así. Yo entré a la banca a la sesión el 9, y todos los diputados vinieron a saludarme como siempre, no hubo ningún problema. Algún diputado me saludó, no como siempre, creo que fue el único caso del diputado Perrone. Y luego cuando comenzó la Asamblea General, que vinieron los tres senadores, Dominel Lozano y Ilmanini, tuve con ellos un saludo normal, con Lozano estuve conversando, incluso haciendo algunas bromas, porque yo soy suplente de él en el Senado. Sin embargo, ellos querían que entregaras la banca. Sí, eso sí, pero es otro tema. Bueno, pero digo, en todo esto de estar en el Parlamento después de haber renunciado... Sí, pero yo estaba hablando de cómo quedó el clima, ahora vamos al tema de la banca. Y fue bien, o sea, fue buena la reacción. Incluso en las declaraciones posteriores inmediatas, el senador Domenech, creo que fue el que dio a publicidad el tema, porque yo no hice nada, sabiendo que iba a trascender, claro. El senador Domenech sí me dijo que él creía que había que devolver la banca. Y el senador Manini inmediatamente, esa misma tarde, en un medio de prensa, el que yo leí y lo tengo guardado, él dijo, creo que era la mejor para las dos partes, y mantiene la banca porque la necesita para formar su equipo. Entonces, yo en ese aspecto estoy tranquilo, y le dejo, digamos, ya dejo de ser esa persona que va a votar luz en este tema, que a veces en la bancada se preguntaba, vas a acompañar, no vas a acompañar, entonces ya ese tema se saneó. El partido trabaja en ese aspecto tranquilo, en forma homogénea, unánime, y está, y yo acompañaré a la coalición en casi todo, como lo he hecho casi todo, y en algún tema no lo haré. Y claramente, cuando Cabildo presente los proyectos, algunos no los votaré, y capaz que algunos sí los voten. ¿Y tenés identificado temas, aspectos o elementos que de aplicar en esta nueva agrupación política que tenés la aspiración de formar, van a estar marcados en una posición bien distinta a la de Cabildo Abierto? Sí, bueno, los temas ambientales prácticamente todos, porque este gobierno, sin excepción, no atiende el tema ambiental. O sea, puede ser que tenga razón el gobierno, pero no le da la prioridad que tiene que darle. Y no se olvide que nosotros somos el gobierno. Porque cuando yo decía, habría que hacer, sugiero tomar determinada medida, me decían, bueno, no sugiera, impúlsenla si ustedes están en el gobierno. Porque ese es el problema de estar en el gobierno. Es decir, es un tema técnico. Ellos decían, bueno, habría que hacer viviendas para los asentamientos, que es una vergüenza. Entonces dicen, pero ¿cómo que hay que hacer viviendas? Si ustedes tienen el Ministerio de la Vivienda. Entonces no digas que hay que hacer viviendas. Pónganse a hacerla. Habría que controlar temas ambientales con respecto a tal asunto. Y bueno, para ti debe ser muy sencillo, porque el Director Nacional de Medio Ambiente es de Cabildo Abierto. Habría que ver un tema de ordenamiento territorial con respecto a las competencias de los municipios. Y para vos debe ser una llamada, porque el Director Nacional de Ordenamiento Territorial es de Cabildo Abierto. Le mojaban permanentemente la oreja. Claro, entonces yo empecé a autocensurarme. Dije, yo no puedo hablar de esto porque además se los conozco. Tendríamos que ver el contrato del puerto. Y bueno, pero no tenés por qué ver el contrato del puerto. Llamá al vicepresidente del puerto, que es de Cabildo Abierto. Entonces cuando uno se encuentra con eso, que es así, y que son gente honorable, yo no tengo nada que decir. Uno dice, yo en el puerto no voy a ingresar. En este tema tampoco. En este otro tampoco. Y resulta que el sentido de nuestra presencia en la actividad política que llegó a tarde, por decirlo ya con una edad avanzada, que es el caso, era ese. Ahora, en el tema medioambiental, ¿no? ¿Cuál es el problema? ¿Tenemos un ordenamiento jurídico insuficiente o las autoridades que están no se encargan de velar por el ordenamiento jurídico que tenemos? ¿O las dos cosas? Las dos cosas. Las dos cosas. No tenemos delitos ambientales. En casi todos los países hay delitos ambientales. Nosotros tenemos un proyecto del año 2015, que yo ni siquiera no tuve ni una participación, ya por la fecha, que es muy bueno. Tiene siete años y nunca se dejó de tratar, no es que se archivó. Se está tratando permanentemente y no avanza. Yo presenté un proyecto de delitos ambientales propio, que está ahí, no sé si se va a conseguir algo. No le dan presupuesto al Ministerio de Ambiente. Pero lo poco que hay, tampoco hay preocupación por hacerlo cumplir. Y lo poco que hay no se hace cumplir y prácticamente, no es más la voluntad, es que al no tener estructura, incluso el dinero que se le dio al Ministerio de Ambiente en la rendición de cuentas, en el presupuesto, que se creó en la LUC, es menos que lo que tenía cuando era una dirección del Ministerio. Y claro, como el Ministerio tenía que armarse, se compró un edificio, se compró alajamiento, etcétera, y el dinero se fue ahí. Entonces, el Ministro Peña, que venía haciendo una gestión muy, yo diría, muy mediática, pudo concretar poco. Entonces hay que poner el tema ambiental, las áreas protegidas. El Uruguay es uno de los países que tiene el menor número de áreas protegidas del planeta. Toda la parte que se habló del tema del océano, de las aguas territoriales que van a entrar en el tema ambiental, se anunció, pero no se hace. Entonces, está, nosotros vamos por eso. Y después la parte jurídica, que yo ya lo he dicho acá, incluso antes de ser legislador, nosotros creemos en el acierto o en el error, podemos estar equivocados, pero no soy yo solo, además yo no lo inventé. Yo me nutrí de mis compañeros de facultad de Derecho. Que el Uruguay creó una especie de estado paralelo. Yo ya lo he dicho, no voy a hablar demasiado para que la gente se aburre. Entonces, cuando la gente dice, pero ¿cómo puede ser que hayan comprado un horno de 100 millones de dólares y que lo tiren en Paysandú y no pase nada? Porque no es nada malo, le digo lo que hicieron. Porque el sistema lo permite. Estará, serán lo que será, pero el sistema lo permite. ¿Y cómo puede ser que se haga esto y no suceda? ¿Por qué nadie va preso? Y porque el sistema lo permite. El sistema está armado para que nadie vaya preso. Entonces, eso que uno cree que es así, hay que empezar a decirlo. Ahora, si uno está en una coalición de gobierno en el Poder Ejecutivo, es difícil llevar adelante esa campaña, porque uno es el gobierno. Ahora, si la coalición fuera solo legislativa, que de pronto hubiera sido, o en la administración descentralizada, coalición descentralizada son las empresas públicas, hay otra libertad de movimiento. Pero cuando uno es parte del gobierno, pierde libertad. Entonces, eso impide moverse en forma tranquila. Me queda una duda sobre eso. Entonces, la situación de Lust, que se va de cabildo abierto, que tenía cargos en el Ejecutivo, es bueno, como se va, forma un partido nuevo que no va a tener cargos en el Ejecutivo, Lust se va del gobierno, pero queda en la coalición parlamentaria, o también se va de la coalición parlamentaria. No, no, ya en la coalición parlamentaria permanezco. O sea, yo creo en la coalición. Pero sale del gobierno. Exactamente. Yo creo en la coalición. Uno está más en el gobierno. Bueno, yo nunca estuve, digamos. Bueno, no. Pero yo estaba en un partido que estaba en el gobierno. Y en la carta yo digo que esa presencia en el Poder Ejecutivo se convirtió, no querido, en un obstáculo. Porque ese cuenta que usted dice, bueno, yo quiero que aprueben determinada norma, por ejemplo. Porque uno también tiene que ser respetuoso, que yo lo digo en la nota, del papel secundario que el cuerpo electoral nos dio a nosotros en la conducción de la cosa pública. Nos dio el 10%. O sea, el cuerpo electoral confió en el presidente de la calle. Entonces nosotros no podemos venir a cambiarle el programa a la calle. En todo caso hay que ayudar. Pero usted puede conseguir algunas cosas que son básicas o que cree mucho en ellas. Tiene más posibilidad de obtenerlas si está fuera del Poder Ejecutivo. Porque estando en el Poder Ejecutivo no se puede avanzar mucho porque esa presencia le va a impedir la continuidad de las ideas. Entonces es eso el tema. Es mucho más sencillo de lo que parece. Y más allá de los aspectos ambientales, ¿hay algún otro tema político que te distancie de Cabildo Abierto? No. Bueno, después, como yo lo dije ahí, que cito dos o tres ejemplos porque no corresponde. En proyectos que Cabildo tiene, que son legítimos, y cuando tú haces un proyecto de ley, independientemente del texto, si va con mayúsculo, punticoma, etc., que es un tema gramatical, uno en el proyecto refleja lo que piensa. O sea, el proyecto es el reflejo de lo que uno cree. Por ejemplo, si uno presenta un proyecto de delitos ambientales que no hay es porque uno cree que tiene que haber delitos ambientales. Ahora después, si el delito ambiental tiene pena o no pena, eso es lo de menos. El tema es la idea. Y bueno, hay ideas claramente que Cabildo promueve que yo por mi formación, que no es mejor que la de ellos, es la mía, no puedo acompañar. Entonces no puede ser viable, por lo que Cabildo ha abierto, es inviable, que Cabildo ha abierto presente, con sus razones, un proyecto de ley en el cual crea la figura del prevaricato de los jueces. Y yo, que hace 40 años que ejerzo y que hoy clase en la facultad, salga a decir, eso es inviable. Porque eso, en el lugar hay 598 jueces, esa cifra es real. Y bueno, capaz que hay 1, 2 o 3 que se han actuado fuera del derecho. Y bueno, y esos jueces que se han actuado fuera del derecho, el derecho tiene un sistema para corregirlos. Que son los recursos de apelación a un tribunal. Y si el tribunal actúa, está la Suprema Corte. Y si la actuación fuera del derecho, es un tema personal, hay procedimientos disciplinarios. Entonces, ustedes se imaginan, en este año que viene, que los partidos van a plantar su perfil, porque tienen que plantear su perfil, si no es todo lo mismo. Entonces, que Cabildo salga con esos proyectos que son absolutamente legítimos, que están, yo no voy a discutir la legitimidad, ni siquiera la justificación de ellos. Y que un diputado, cualquiera de nosotros, 11, ustedes nos inviten, y dicen, bueno, ahora presentaron el proyecto de prevaricato de los jueces. Y uno ve acá y diga, bueno, nosotros no lo vamos a acompañar por este, esto, entonces es una falta de respeto al resto del partido, que impulsa esa idea. Entonces, para que eso no suceda, lo mejor es, este, separarse. Yo el otro día, en un programa de este mismo canal, dije que, es como una pareja. Cuando usted tiene una pareja, es bárbaro. Hasta que llega un momento, ojalá que nunca llegue, que esa pareja no puede continuar, por algo, que no importa. Entonces, la mejor solución es que la pareja se separe, y que nadie hable mal del otro, porque mientras duró, fue estupendo. Usted dijo que, algunos de los problemas, venían por el modo de resolver de Cabildo. Acá hace unos días, el diputado del Frente Amplio Olmos, dijo algo, que le pregunto a ver si usted lo percibe de esa manera. Dijo, por ejemplo, que, que Cabildo, en la discusión en el Senado, del proyecto de reforma previsional, que Cabildo, en los planteos públicos, aboga por una serie de modificaciones generales al proyecto, el lapso que hay que tomar los años trabajados, en fin, una serie de consideraciones generales. Pero que, cuando operó en la comisión, cuando, en realidad, la modificación que logró introducir Cabildo, fue que los funcionarios no militares del Ministerio de Defensa Nacional, también tuvieran un régimen excepcional, como los combatientes, que en realidad están de guardia 24 horas, en fin, o sea que el discurso iba por un lado, el trabajo práctico terminaba influyendo en otro lado, en defensa de unos funcionarios del Ministerio de Defensa Nacional. ¿Usted veía algo así? No. ¿No? No, primero, lo que dijo Olmos, está lo que dice Olmos. Después, en el tema previsional puntual, eso se discutió en el Senado, y en lo personal, yo no presté nada de atención, no participé en esa discusión, porque yo voy a participar cuando el producto llegue, ¿para qué voy a participar de algo que no conozco? Y ahora cuando llegó a diputados, que llegó ahora, en febrero, Cabildo Abierto nombró una comisión, que son los diputados Perrone y Sodano, que son los que representan a Cabildo Abierto, que son los que están metidos en el tema, y yo lo empecé a ver recién, pero no, eso no estoy en... No estuvo atento. No está en la noticia de eso, es decir, no sé qué pasó. Dijiste también, perdón, Nico, que era un proyecto, Cabildo es un proyecto personal de Guido Manini Ríos, ¿cuánto espacio hay dentro de Cabildo Abierto para plantear, proponer o cambiar cosas con las que uno quizás no esté de acuerdo? Mucho. Eso puede ser una idea equivocada frente a la opinión pública, que Cabildo no permite. No, lo pregunto por lo que tú dijiste reciente, que es un proyecto personal de Manini. El senador Manini es una persona muy accesible, tal vez de otra imagen, pero en el trato personal es lo contrario a lo que creo uno puede querer. Se aburrió de decirnos, las puertas de mi despacho están abiertas, es una llamada y la reunión, y si hay algo que cambiar, que se cambie. Es decir, que en ese aspecto hay. El tema es que cuando uno le va a decir, bueno, mire, yo lo que quiero cambiar es que este proyecto se elimine. Entonces es demasiado el cambio. Como el de Prevaricato. Claro, y algunos otros, ¿no? Entonces, bueno, dice, entonces lo que quiere cambiar es un poco la columna vertebral. Y entonces hay incompatibilidad. O sea, que la libertad de acción interna es, yo digo que es un proyecto de Manini, porque pensemos en el peri de mi amigo César Vega. ¿Se van a juntar? No, no nos vamos a juntar, para comer un asado, pero él come verdura, no sé si se lo va a visitar, carne no le va a dar. Pero el peri, ¿te imaginas el peri sin César Vega? Es difícil. Entonces, el cabildo abierto le pasa un poco lo mismo. La personalidad de Manini, que es muy fuerte, es la figura del partido. Es la figura del partido. No lo digo yo, lo dicen los integrantes del partido. Incluso el presidente del partido, Dominic, dice, se ha aburrido decirlo. Entonces, ¿que se puede crecer dentro del cabildo? Claramente. Por ejemplo, el doctor Salinas, que es un recién llegado en el buen sentido. Y ya se va. Y ya se va ahora en marzo. ¿Se van todos? Bueno, se va Salinas. ¿Y se va Luz? Sí, pero hay que dar muchos más. Pero me refiero... no se ponga que apague la luz. Sí. No, pero me refiero que... Independientemente del tema de la vacuna, si existe, si no existe, esta es la discusión que ya está saldada, me parece. Es reconocido como un gran ministro. Como un ministro importante, que incluso fue candidato a Organismo Internacional. Entonces, pero no tiene el perfil político, él mismo lo dice. Yo me voy a ejercer la medicina y si puedo la docencia. Eso fue lo que me dijo a mí. Y cuando presenté la renuncia, me mandó un mensaje, Salinas. Este... Digamos de... No que me aplaudía, porque no lo dijo, pero que entendía. Y que agradecía todo lo que yo había ayudado en temas internos, técnicos. Y que seguía la puerta, que seguíamos la misma. Recordemos que la bancada de Cabildo de Diputados tenía gente antivacunas, ¿no? Tiene gente antivacunas. Claro, tiene gente antivacunas, exactamente. ¿Y usted estuvo a favor de la vacuna? Claro, yo la vacuna, lo dije en el primer momento, yo me vacuné por mis hijos. Un día mi hija me dijo, si no te vacunaste, vas a morir. Entonces yo le dije, mirá, yo me voy a morir igual. Pero para el día que esté en el velo y uno diga, se murió porque no se vacunó, yo le dije, a pesar de que se vacunó, se murió. Entonces, si bien voy a estar muerto, no voy a poder escuchar el diálogo, voy a tener como la tranquilidad que ustedes no van a hablar. Entonces, por eso fue. Me sirve el ejemplo de las antivacunas y la menciona su amigo César Vega para lo siguiente. En general hay un consenso de parte del sistema político, pero también de quienes miran las instituciones, de politólogos, etcétera, en oposición a eso uno dice, bueno, la fragmentación de partidos políticos y que aparezcan partidos muy personales o con una agenda muy limitada juega en contra de eso porque aparecen actores, en general estoy hablando, pero que pueden ser menos previsibles, que hay menor capacidad de disciplinamiento porque el partido funciona de manera distinta. ¿Qué mirada tiene usted sobre eso? Que además como constitucionalista le ha tocado estar mirando justamente eso. Bueno, Uruguay es un ejemplo. La constitución establece una democracia de partidos. Acá no se puede hacer política si no hay partido. Eso lo ha llevado a hacer Uruguay una democracia, entre comillas, sólida. Pero la prueba es Cabildo Abierto. Cabildo Abierto es un partido que nació un día y tiene 240.000 votos. Es decir que es buena la aparición de partidos. Ahora, lo que nosotros tenemos presente es que el caso nuestro es un caso muy residual. Es muy secundario lo que nosotros podemos hacer, lo que uno puede aspirar. Es decir, Cabildo es un partido que apareció en el espectro porque el sistema lo permite y bueno, y captó el 10% del cuerpo electoral. Eso quiere decir que el cuerpo electoral quiere un partido como Cabildo Abierto. en las elecciones que vienen se verá si subió, si quedó o bajó. Porque hay una sentencia de la Corte de Justicia que cuando declaró inconstitucional algunos artículos de la ley de medios, es una sentencia muy buena, tiene más de 100 hojas, pero es un libro. Recomiendo la lectura. Los ministros de la Corte dicen no le corresponde a la Corte hablar de las bondades del legislador cuando aprobó esto. Eso es un papel del cuerpo electoral que lo renovará o no dentro de 5 años. La Corte tiene que ver si es constitucional o no y por eso va el fallo final. Bueno, y esto es igual. Es decir, que haya partidos fragmentados o que se fragmente partidos es muy bueno porque permite que la democracia formal que hay en el lugar y también de fondo en cierta medida se pueda consolidar. Es decir, que está bien la paridad. Para ustedes la fragmentación es buena. Para mí es buena. Pero mire que todos los partidos que hay en la actualidad a no ser en temas muy, muy puntuales trabajan en bloque. Es decir, el Partido Nacional vota siempre unido, el Partido Crado vota unido, el Frente Amplio vota unido. Pero justamente la fragmentación puede romper los equilibrios. Pensemos, Gustavo Salle estuvo muy cerca de llegar al Parlamento, César Vega llegó con una única banca al Parlamento, el Partido Independiente llegó con una única banca al Parlamento, usted llegó al Parlamento, ahora formaría un partido nuevo. De todas formas la coalición en este momento sigue teniendo las mayorías, pero eventualmente cooptando algunos de esas voluntades individuales se pueden dar vuelta a los equilibrios. Se podría dar vuelta si fuera casi un empate. Claro, en este contexto no, pero en el futuro podría ser. Eso pasa en muchos países. Sí, podría ser bueno. El ejemplo de Israel, por ejemplo, que una monarquía, un tema parlamentario. Eso pasan dos votos y entonces eso para mí es muy positivo. Una muy chica, antes de cerrar, romper con Cabildo te ubica ahora más cerca del Frente Amplio que del Oficialismo. No, yo no te había recordado una publicidad que para mí era muy buena, que decía el Uruguay se salva con el agro o con él perece. Eso se dejó de decir, pero quedó. Y yo creo que el Uruguay se salva con la coalición y sin ella perece. O sea, para que pueda darle lo cerca que estoy del Frente. Muy bien. ¿Y el Partido Nacional que era su partido siempre? Y bueno, el Partido Nacional, yo lo que le puedo decir al sistema se lo puedo decir al Partido Nacional. Es decir, es mi partido de siempre, es un tema emocional. porque para ser blanco, hay que ser un tema emocional, además de lo racional. Los partidos nuevos son más racionales. Pero el Partido Nacional entró en esa línea, en esa línea que yo creo que se equivocó. Por eso ahora es el Partido Blanco. Antes era el Partido Nacional. ¿En esa línea no cuidar el medio ambiente? Cuando defendía los intereses nacionales. No lo defiende más. El Partido Nacional. Lo defiende a su forma de ver que para mí está equivocado. Usted habló ya tenemos que cerrar pero habló de la importancia del lenguaje corporal. La verdad se lo ve muy relajado. Muy cómodo, relajado. Capaz que más que cuando venía antes. Sí, tal vez sí. Porque el tema acá es, yo lo digo en la nota, usted tiene que tratar de vivir como siente. No es fácil. ¿Por qué la enfermedad del siglo XXI es la depresión? Es una pregunta. Cuando la gente cada vez vive mejor. Porque a mí podrán decir, sí, hay una olla popular, sí, yo no voy a ser un necio negar las ollas populares, pero que la gente cada vez vive mejor es indiscutible. ¿No? Yo vivo mejor que mis padres, mi padre vive mejor que mi abuelo y mis hijos viven mejor que yo. Ahora, si la gente cada vez vive mejor, ya la gente no se muere porque no tiene agua potable, no voy a poner ejemplo porque no tenemos tiempo, pero que la gente vive mejor no hay duda. porque si la gente vive mejor todo el mundo está deprimido. Esa es la pregunta. ¿Y cuál es la respuesta? No sé, pero yo tengo una. Que la gente se deprime porque si bien vive mejor, un altísimo porcentaje de personas no viven o no actúan de acuerdo a lo que sienten. Lo hacen de acuerdo a lo que pueden o que el sistema le permite. Entonces, a la larga hacen cosas a disgustos. Lo hacen porque lo tienen que hacer, lo hacemos, pero no estoy tranquilo conmigo mismo. En el caso mío, que he tenido mucha suerte en ese aspecto, he tenido mil problemas y tendré, yo actúo de acuerdo a mi sentimiento, a lo que siento. Por eso yo digo en la carta que la persona que actúa contra lo que siente se deprime, se desanima. no tiene incentivos. Entonces, yo actúo así. Ahora, si yo veo que esa conducta mía molesta al resto del equipo, si yo formara cada parte de este equipo y dice, mirá, lo que vos decís es macanudo con tus sentimientos también, pero a nosotros nos causás un perjuicio. Bueno, ¿qué es lo que hay que hacer? Me tengo que dejar el grupo y que cada cual actúe y eso es lo que se resolvió. Muy bien. Diputado Eduardo Lust, ex-Cabildo Abierto, futuro movimiento Constitucional y Ambiental. Muy bien. Muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Muy amable. Nosotros hacemos...